Hola, soy Laura de Planeta Virtual y en este vídeo voy a mostraros cómo podemos hacer una libreta utilizando la técnica de encuadernación japonesa. Este tipo de encuadernación no tiene lomo y la unión de las tapas y las hojas se hace a través de un cosido. Se elabora un cosido en el lateral que une las tapas con las hojas interiores. Para este vídeo yo voy a utilizar la técnica de encuadernación japonesa más sencilla con el cosido más simple que se puede hacer. Este es el cosido más simple que podemos utilizar en esta técnica. Se pueden utilizar también otros haciendo dibujos geométricos o cosas más elaboradas, pero este sería el más simple y yo voy a utilizarlo con el más sencillo. Y este sería el resultado que vamos a obtener. Si quieres aprender cómo se hace este tipo de encuadernación quedate a ver el vídeo. Para hacer nuestra libreta vamos a necesitar cartones para las tapas. Yo voy a utilizar estos gruesos de cartón pluma, pero podemos utilizar cualquier otro cartón que tengamos. Hojas. Estos son folios normales. Yo voy a hacer la libreta con folios corrientes. También podemos utilizar hojas cuadriculadas o lo que nos apetezca. Papel decorativo. Esto es una cartulina roja y este es papel también con textura de cartulina con decoración. Algún tipo de cordón o de cuerda para hacer el cosido. Tijeras o el cúter para hacer los cortes y una regla. Lo primero que tenemos que hacer es preparar los folios que van dentro de la libreta. Yo lo que voy a hacer es cortar los folios por la mitad de forma que mi libreta va a tener un tamaño de la mitad de un folio de DIN A4. Lo que he hecho es doblar un folio por la mitad de forma que quede marcada por donde tengo que cortar. Ahora voy a ir juntando los folios y voy cortándolos por la mitad. Yo voy a utilizar la cizalla pero igual podéis utilizar unas tijeras o un putter para cortarlo. Voy a sujetar mis folios con pinzas para que no se muevan y voy a cortar. Ya tengo cortados mis folios. Esto es el interior de mi libreta. Lo siguiente que tenemos que hacer es marcar donde va a ir cada uno de los agujeros por el que luego haremos el cosido. Como mi libreta, como he dicho, es medio folio DIN A4, mide 15 centímetros para calcular donde va cada uno de los 15 centímetros por 5, que son los 5 espacios que van a quedar entre cada agujero. Serían 3. Entonces tengo que hacer cada 3 centímetros un agujero. Voy a señalar una marca a un centímetro y medio del margen. Voy a hacer una señal. Esta va a ser la plantilla que voy a utilizar para hacer los agujeros. Voy a hacer señales cada 3 centímetros. Voy a ir cogiendo los folios y voy a ir haciendo los agujeros en los folios. Yo voy a utilizar un sacabocados. Esperamos, podéis utilizar una perforadora de papel de oficina o otra máquina que sea para hacer agujeros. Lo que tengáis yo voy a usarlo con el sacabocados. Voy a suquetar los papeles para que no se me muevan. Pues ya tengo las primeras hechas. Voy a seguir utilizando esta plantilla para ir haciendo las demás. Ya he terminado de agujerear todas mis hojas y ahora voy a empezar a hacer las tapas. Las tapas tienen que ser un poco más grandes que lo que es el tamaño de las hojas. Estas van a ir colocadas en la parte de arriba. En la parte de arriba donde va el cosido va a ir la hoja al ras de la tapa. Y luego tiene que sobrar medio centímetro en los laterales y otro medio centímetro en la parte de abajo. Lo que voy a hacer es que voy a colocar la hoja en el extremo. Se voy a colocar al ras de la parte de arriba y en el lateral. Y voy a medir medio centímetro en la parte de abajo y un centímetro en la parte del lateral. Y ahí es por donde voy a cortar. Por recortar los dos trozos para mis tapas. Dejando el centímetro en el lado y medio centímetro en la parte de abajo. Voy a empezar a decorar la tapa que va en la parte de abajo. Es la más fácil de hacer. Vamos a forrar toda la tapa entera con el mismo papel. Vamos a coger nuestro papel y vamos a tomar las medidas que necesitamos para poder hacer nuestra tapa. Tiene que sobrar aproximadamente un centímetro y medio o dos centímetros de papel alrededor para luego poder doblarlo. En mi caso yo creo que es un poco menos de un centímetro y medio y me haya quedado un poco justo. Pero bueno, voy a hacer así. En realidad debería de ser como un centímetro y medio más o menos alrededor. Una vez que he señalado por donde tengo que cortar, con el cúter voy a cortar el papel. Una vez que tengo recortado el trozo de papel que necesito, vamos a pegarlo a la tapa. Yo voy a utilizar un poco de cola blanca con un pincel pero podéis utilizar otro pegamento que tengáis. Entonces vamos a echarle pegamento por todo el cartón. Ya echado el pegamento y ahora vamos a colocarlo intentando centrarlo en nuestro papel. Pasamos por todo el papel para que se quede bien pegado. Podemos también utilizar un trapito y lo vamos dando por encima del papel para asegurarnos que se quede bien pegado y que no queden arrugas. Esta sería la parte que va por fuera. Ahora vamos a pegar la parte que va por dentro. Vamos a pegar las esquinas y los lados. Antes de cortar el papel lo primero que tenemos que hacer es recortar las esquinas. Tenemos que hacer un corte en la esquina pero no tenemos que hacerlo pegado al cartón porque si no luego al doblarlo se descedería. Tenemos que dejar unos milímetros para hacer el corte. Yo voy a utilizar este esquinero para tomar la medida. Lo coloco en mi esquina y voy a medir por donde tengo que cortar. Pero podéis hacerlo a ojo. Simplemente dejando unos milímetros y haciendo un corte. De todas formas dejaré en el bloc. Voy a dejar la plantilla de esta pieza por si alguno quiere hacérsela. Es muy fácil de hacer. Como veis solo tiene dos piezas. Simplemente hay que pegarlas. Ahora se recortan las dos piezas y se pegan formando un triángulo. Dejaré la plantilla como he dicho por si alguien quiere hacerse uno. Lo que he hecho es marcar todas las esquinas y ahora voy a recortarlo. Ya tengo recortadas las esquinas y ahora solo tengo que doblarlas y pegarlas. Vamos a echar pegamento en todo el borde. Una vez que hemos hecho todo el pegamento con cuidado vamos a ir doblando. Vamos a poner el trozo que va en esa parte de dentro. Yo lo voy a hacer con cartulina roja. Y tiene que ser del tamaño de las hojas de la libreta. Ese trozo lo tenemos que recortar del tamaño de las hojas que van dentro de la libreta. Voy a coger mi plantilla y voy a medir en la cartulina el tamaño de la hoja. Ya la recortamos. Ya he recortado mi cartulina voy a volver a echar pegamento y ya voy a pegar. Calculamos que nos quede centrada. Ya tenemos lista la tapa de la parte de abajo. Ahora vamos a hacer la tapa de la parte de arriba. Es un poco más complicada porque hay que hacer algunos cortes. Para hacer la tapa primero tenemos que medir dos centímetros y otro medio centímetro. De forma que vamos a hacer dos líneas. Una a dos centímetros de nuestro margen. Y otra a dos centímetros y medio. A medio centímetro de la otra línea. Hasta aquí serían dos centímetros y hasta aquí medio centímetro más dos centímetros medio. Y ahora tenemos que cortarlo. Vamos a hacer lo mismo con el papel. Vamos a cortarlo para poder forrar la tapa. Yo voy a hacerlo a dos colores. Vamos a cortar de esto de papel para hacer la tapa con dos colores distintos. Entonces vamos a calcular lo que tenemos que cortar de papel. Para hacer la parte de arriba también vamos a tener que dejar alrededor de la tapa aproximadamente un centímetro y medio para luego doblarlo. Entonces yo tengo que calcular los dos papeles ese centímetro y medio. Entonces este papel que es lo mismo que he utilizado para hacer la parte de abajo voy a hacer la parte donde va el cosido. Voy a dejar un trozo con este papel en la parte del cosido de la libreta. Entonces tengo que calcular los dos centímetros o un centímetro y medio alrededor. He marcado mi papel una de las líneas donde iría mi centímetro y medio aproximadamente. Voy a poner ahí mi cartón. Voy a calcular también en el extremo un centímetro y medio. Una vez que tomaré papel las medidas de lo que tengo que recortar teniendo en cuenta el margen de un centímetro y medio alrededor voy a calcular ahora cuatro centímetros que es lo que va a ser de largo mi papel. Lo voy a hacer no desde la esquina sino desde el margen que he dejado desde donde empezaría mi papel sin contar con el margen de centímetro y medio. Desde aquí voy a calcular cuatro centímetros. Pues este rectángulo sería lo que tengo que cortar con el margen de centímetro y medio. Este sería el rectángulo que va a ir la parte de arriba de mi libreta. Ahora tenemos que cortar la otra parte del papel. Entonces si colocamos el papel tal como diría, esta sería la primera parte y esta sería el segundo papel. Nuestra libreta tendría que ir colocada desde la marca. Colocamos los tres trozos que hemos cortado. Una vez que colocamos los tres trozos tenemos que dejar también en el otro papel un centímetro y medio alrededor de margen. Entonces calculamos el centímetro, marcamos por donde va nuestra libreta. Y tenemos que calcular también un centímetro y medio de margen alrededor y cortamos ese papel. Este rectángulo que he marcado sería lo que tengo que cortar. Entonces cojo el cúter y la regla. Ya tengo cortados mis dos trozos de papel. Ahora voy a pegarlos en la tapa. Entonces tenemos que colocarlos. Lo que vamos a hacer es poner los trozos una a continuación del otro. Vamos a colocarlos. Primero cogemos el trozo de dos centímetros que hayamos cortado y le vamos a echar pegamento. Y lo vamos a pegar justo en la señal que teníamos. O sea, dejando el centímetro y medio en los lados y en la parte de arriba. Cuando acaban las marcas. Después la siguiente parte la tenemos que pegar a un centímetro y medio de este trozo de dos centímetros. Entonces para calcularlo mejor podemos poner el trocito que hemos cortado, que es medio de medio centímetro. Lo colocamos a continuación y luego vamos a poner este. En este no echamos pegamento. Lo ponemos tal cual. Lo cortamos. Y en este sí que vamos a poner pegamento. Una vez que hemos echado pegamento nos aseguramos bien de que estén bien colocados los papeles. Y a continuación colocamos el otro trozo. Colocamos bien para que quede junto a los dos papeles y presionamos. Una vez que ya lo hemos pegado ya podemos quitar la aguilla. Igual que hemos hecho antes cortamos las esquinas. Echamos pegamento y pegamos todos los bordes. Hemos puesto los dos papeles. Ya lo tenemos forrado. Vamos a hacer igual que la parte de abajo. Con la cartulilla vamos a calcular el tamaño de la hoja que va por dentro con la plantilla. Y vamos a cortarlo y pegarlo en nuestra tapa. Pues aquí tendríamos ya nuestras dos tapas forradas. La de abajo y la de arriba. Y lo siguiente sería hacer los agujeros. Para hacer los agujeros y las tapas voy a utilizar la plantilla que utilicé para las hojas de dentro de la libreta. Voy a colocarla al ras de la tapa. Colocada con la parte de dentro del tamaño de la hoja. Y ahí donde voy a marcar los agujeros. Una vez que los tengo marcados también voy a utilizar el sacavocados para hacer los agujeros. Como el cartón es más duro si habéis utilizado un perfador de papel de oficina para hacer los agujeros de las hojas a lo mejor aquí no os sirve. Podéis utilizar también un punzón con un poco más paciencia. A mano con un punzón también podéis hacer los agujeros en el cartón. Voy a utilizar la primera tapa para señalar los agujeros en la otra. Para que me quede en el mismo sitio. Una vez que ya tengo hecho los agujeros en las dos tapas de la libreta ya solo tengo que colocar las hojas y coserlas. Ahora voy a colocar mis hojas en la libreta de forma que coinciden los agujeros. Voy a colocar esta parte pegada en la parte de arriba. Voy a comprobar que efectivamente los agujeros coinciden. Voy a comprarlo otra vez con el removido. Una vez que lo tengo colocado ya puedo empezar a coser. Necesitamos un cordón con lo que hayamos elegido para hacer la costura. Y una aguja. Una aguja grande que sea bastante grande como para que podamos meter nuestro cordón pero que quepa también por los agujeros. Ahora tenemos que medir el largo del cordón que tenemos que cortar. Yo claramente lo que hago es que calculo cuatro medidas de largo de mi libreta. Y eso es lo que corto, que suele ser suficiente. Una vez que he medido corto. Nebramos la aguja. Para empezar a coser vamos a meter la aguja en el segundo agujero. Desde la parte de arriba de la libreta, desde la tapa de arriba hacia abajo. Metemos la aguja y vamos a dejar un cacho de cabo suelto y vamos a suquetarlo. Lo metemos y cogemos el trozo del extremo y lo suquetamos. Una vez que tenemos ya metido vamos a meter la aguja de nuevo por el mismo agujero pero vamos a meterlo rodeando el lado. O sea, lo metemos otra vez por el mismo sitio que lo hemos metido antes de forma que nos va a quedar la primera sujeción en el lado. Tiramos, vamos a ir tirando todo el tiempo para ir dejándolo tenso. Una vez que ya hemos sacado por debajo de la aguja vamos a ir al segundo agujero, al siguiente que tenemos. Y la vamos a meter esta vez desde la parte de atrás hacia delante. La sacamos por la parte de arriba y tiramos. Y una vez que hemos sacado la aguja hacemos lo mismo que antes. Volvemos a rodear el lado, o sea, volvemos a meter otra vez la aguja por el mismo agujero que antes. Por la parte de atrás hacia delante. Tiramos y ya hemos hecho la segunda sujeción. Y ahora vamos a continuar igual que antes en el siguiente agujero. Metemos la aguja en el siguiente agujero y tiramos. Y una vez que tenemos el agujero en la parte de atrás, tenemos la aguja ya en la parte de atrás con el cordón, vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a volver a meter por el mismo agujero la aguja, por la parte desde arriba hacia atrás, rodeando el lateral. Y tiramos y ya tenemos otra sujeción hecha. Y una vez que tenemos esto aquí, ahora tendríamos que hacer lo mismo, continuar hacia aquí, pero como ya no tenemos más agujeros, lo que vamos a hacer es meter el cordón en el mismo agujero que tenemos ahora, pero desde delante y atrás para que esto quede rodeado. O sea, vamos a rodear el lateral. Una vez que lo tenemos así, vamos a pasar por encima del cordón, por la parte del lado, lo vamos a meter y vamos a volver otra vez para continuar hacia la otra dirección, dejando atado el lateral. Lo dejamos así y ya tenemos aquí esto así. Una vez que lo tenemos pasado hacia atrás, damos la vuelta y continuamos en el siguiente agujero metiendo la aguja. Lo metemos en el siguiente, hacia delante, la sacamos. Como ya tenemos hecho el lado, lo que vamos a hacer es continuar con el siguiente. Lo metemos en el siguiente y sacamos la aguja por detrás. Aquí ya tendríamos la aguja metida, vamos hacia atrás y hacemos lo mismo, seguimos con el siguiente. Metemos la aguja y la sacamos por delante. Y en este, como no tenemos el lateral hecho, lo que vamos a hacer es volver a meter otra de la aguja hacia delante, rodeando el lateral. Metemos la aguja y la sacamos hacia delante. Ya tendríamos hecho también este lado. Y aquí vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a rodear el lateral. Rodeamos el lateral con la aguja, lo metemos por de atrás alante, lo sacamos. Una vez que lo tenemos aquí, el siguiente agujero que tenemos que ir sería por el que hemos empezado. Entonces lo que vamos a hacer es un nudo con estos dos cordones. Vamos a sacar la aguja y tenemos que hacer un nudo. Bueno, podemos hacer un nudo y dejar el nudo colgando los lazos. O podemos hacer un nudo justo en la esquina y meterlo por dentro del cordón, que es lo que voy a hacer yo. Voy a hacer el nudo justo en el lado. Una vez que tengo el nudo, lo que voy a hacer es echarle un poco de pegamento para asegurarme de que no se suelte. Voy a echar justo en el nudo un poco de pegamento. Yo he utilizado pegamento instantáneo, pero podéis utilizar otro pegamento o pegamento que tengáis. Una vez que ya le he echado pegamento para asegurarlo, lo voy a cortar. Y ahora voy a meter el nudo hacia dentro. De forma que no se vea. Ya está el cosido hecho. Ya puedo quitar mis pinzas. Ya lo que tendría que hacer es, con mucho cuidado, la parte donde hemos dejado el espacio de medio centímetro, que es donde va a ser la doblez para poder abrirlo, tengo que con mucho cuidadito ir doblando por ahí. Con cuidado de que no se dañe el papel. Hago ahí la doblez para que se marque. Y ya con eso tendría terminada la libreta. Una vez que ya he marcado la doblez para que se pueda abrir con facilidad. Esta sería la parte de arriba, esa sería la parte de atrás. Y por aquí se abriría la libreta. Espero que os haya gustado el vídeo y que lo pongáis en práctica. Ya veis que son muy fáciles de hacer. Y ya sabés lo voy a hacer. Ahora sí. Una azúcar.